También es evidente que tanto China como Rusia quieren formar en el este un sistema financiero basado en el oro. Todos pensábamos que el oro iba a dispararse este año, de eso hablábamos hace unos meses cuando empezó la guerra. Recordar que todo el mundo hablaba de inflación, la gente vendía criptomonedas por el oro, pensábamos que algunos países iban a utilizar el oro como moneda de cambio, respaldarían sus monedas con el oro. Sin embargo, el oro no ha tenido ese movimiento que muchos esperábamos y de eso quiero hablar en este vídeo. Vamos a hacer un repaso al oro, vamos a analizar cuándo históricamente el oro sube, algo que ya vimos en enero, pero seguramente se nos ha olvidado porque en enero recordar que estuvimos viendo los ciclos de subida de tipo de interés y cómo el oro sube en determinados momentos durante esos ciclos de subida de tipo de interés. Así que de eso vamos a hablar hoy. En este vídeo que vimos en enero, el 25 de enero, como veis aquí, hablábamos de los distintos ciclos históricos en los que la Reserva Federal, Estados Unidos, había decidido subir los tipos de interés y cómo el oro se había movido en esos ciclos. Entonces, no vamos a ver ese vídeo, obviamente os recomiendo que lo veáis porque hicimos un análisis bastante exhaustivo en enero de cómo los ciclos de subida de tipo de interés impactaban, ¿vale? Pero quiero que os fijéis cómo todas estas cajitas que marcan el comienzo y el final del ciclo de subida de tipo de interés tienen un patrón en común y es que el oro normalmente no sube al principio de ese ciclo de subida de tipos. Sube, cuando más se dispara, es al final de ese ciclo de tipo de interés, ¿vale? Entonces, quiero que nos quedemos con esa idea porque, como bien sabéis, acabamos de comenzar un nuevo ciclo de subida de tipo de interés. La Fed, Reserva Federal, acaba de empezar a subir tipo de interés en marzo. Llevamos unas pocas subidas desde entonces. Todavía vienen más. Europa está hablando de subir tipo de interés a partir de junio, con lo cual todavía quieren venir con más subida de tipo de interés y es muy probable que, a lo mejor, el oro solo acaba de comenzar ese nuevo ciclo alcista. Si vemos aquí una visión del año 2021 hasta ahora, ¿vale? Por hacer una visión un poco a corto plazo, velas semanales. Lo que vemos es que, a medio corto plazo, el oro ha tenido este canal patrón ascendente, ¿vale? Aquí, como veis, tenemos estas dos trendlines y parece que ha seguido subiendo. Sí que es cierto que en marzo, cuando estalló la guerra y tuvimos ese intento de superar los 2.000 dólares, fuimos rechazados fuertemente y hemos caído. Pero debemos mantener nuestra vista en el oro. No perderlo de vista porque, como vemos aquí, sigue un patrón ascendente por lo menos estos últimos meses, ¿vale? Y, como hemos visto, el ciclo de subida de tipo de interés solo acaba de comenzar. Comenzó en marzo, ¿vale? Y estamos solo empezando. Con lo cual, es muy probable que el oro solo esté comenzando en este nuevo ciclo alcista. Como ya vimos en los vídeos de enero, donde hablábamos de cuándo el oro sube, cómo le impactaba los tipos de interés, etcétera. ¿Vale? Entonces, muy importante que no le perdamos, no le quitemos el ojo de encima. ¿Vale? Si hacemos una visión mensual y vemos el oro, pues, a nivel histórico, ¿vale? Lo que vemos es que, obviamente, pues sí, efectivamente, el oro lleva subiendo históricamente. Siempre ha estado subiendo y estaba subiendo bastante, ¿no? Desde 2020 hasta este año, pues, hemos hecho ese intento de romper ese máximo histórico de 2.000 dólares. Ha sido fracasado. Lo que muchos analistas comentan es que esto podría ser una taza con mango, ¿vale? Que daría continuación a ese mercado alcista del oro. Y es por eso que os quería traer este análisis rapidito sobre el oro. Aquí tenemos ese análisis donde vimos los distintos periodos de subida de tipo de interés, los impactos y, como veis, efectivamente, es a finales de ciclo de tipos cuando vemos la mayor subida de tipo del oro también, ¿no? Entonces, por lo pronto sabemos que hasta 2023 vamos a tener un periodo de subida de tipo de interés. Con lo cual, el oro todavía le puede quedar bastante recorrido. 2024, 2025, no está claro. Es posible que ahí ya no haya subida de tipo de interés. Pero hasta 2023 es muy, muy posible, ¿vale? Entonces, quería compartir con vosotros una serie de cosas interesantes. Por ejemplo, estaba viendo este gráfico de un analista, Lawrence Leppard, que hablaba de la seasonality, la temporalidad del oro, aquellos meses, basado en los últimos 30 años, cuando el oro se mueve más. Y lo que vemos aquí es que parece que en verano es cuando tiene menos volatilidad. Y es a final de año, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que el oro, por lo general, tiene mayor volatilidad, mayores subidas. Así que, como os digo, otra idea que confirmaría esa hipótesis de que el oro solo está comenzando. Este mismo analista también hablaba de esa potencial cup and handle, ese taza con mango que se estaría formando históricamente. No solo desde 2021, como yo os he mostrado aquí, ¿vale? Él está hablando desde 2010. Porque estamos hablando de que potencialmente esta estructura sería alcista desde 2020, ¿vale? Pero este analista se va mucho más atrás y analiza el oro desde 2010. Algo que, bueno, obviamente no sabemos si estaría cumpliendo, pero aquí sí que tendríamos esa taza con mango que daría continuidad a precios más altos. ¿Vale? Eso tiene sentido a nivel técnico, pero hay que destacar que entre medias tuvimos un periodo de ciclos de subida de tipo de interés, con lo cual no sé qué va a pasar. Para mí, que el oro seguirá subiendo en los próximos meses con la subida de tipo de interés, recesión, economía, cayendo, menor consumo, gente buscando ahorro, gente buscando protección, etc. Algo que tendría mucho sentido a nivel macroeconómico. Obviamente va a depender de todo lo que ocurra este año. Si acaba la guerra, la guerra se extiende, la inflación disminuye, aumenta, etc. Pero quería compartir con vosotros este análisis. Ya sé que hay mucha gente que está pensando en el oro, oro, oro constantemente, como nuestro amigo José Luis Cava. Y últimamente hemos dejado un poquillo de lado el oro, no hemos hablado del oro. Parece que nos había decepcionado, como que no estaba haciendo lo que esperábamos, pero tenemos que tener paciencia y una visión más a largo plazo. Porque si vemos el gráfico histórico del oro, pues obviamente esto no es Bitcoin a nivel de movimiento y volatilidad, sino que el oro se mueve un poquito más despacio y como veis aquí, cada vela es un mes. Pero podría ser que estemos solo comenzando. Así que comenta abajo, dime qué piensas, dame un like si has aprendido algo, de esa manera me apoyas, no te cuesta nada y suscríbete al canal. Tenemos unos vídeos increíbles, vienen cosas muy interesantes en las próximas semanas, como ya hemos comentado en los vídeos anteriores. Así que más vale que no te los pierdas. Y además no te cuesta nada suscribirte, de esa manera me apoyas, nos ayudas. Y nos vemos en Telegram también, donde tenemos un canal que es totalmente gratuito. Comenta abajo y dime qué piensas sobre el oro, si lo tienes en tu porfolio, si estás acumulando, si piensas que es una tontería o si crees que llegará a 5.000 dólares, como decían algunos analistas americanos hace unos meses cuando comenzó la guerra. Nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos en Telegram. Gracias.